¡Hola! 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 ¡Muchachos! Bienvenidos a otro video de Edmond World. Los saluda el día de hoy Edmond y estamos aquí con una nueva sección que voy a estar sacando en el canal. Esta sección va a ser sobre las preguntas más frecuentes de rulings de las cartas controversiales o difíciles de entender en este juego que amamos. En recientes eventos me he dado cuenta de que jugadores incluso no tan novatos sino que ya tienen cierto rodaje y buen nivel han tenido dudas con cartas que a mi parecer están a principio difíciles de interpretar, de entender pero al final es un poquito de lo básico del juego que si entiendes te va a servir para entender varias cartas. Y bueno, se preguntarán de qué carta está hablando este señor. Estoy hablando de Branded Lost. Branded Lost es una carta que tiene el siguiente texto. Aquí la vemos en pantalla y dice que la activación de tus cartas y efectos que incluyan un efecto que haga Fusion Summon de un monstruo de fusión no pueden ser negadas. Además, tu oponente no puede activar cartas o efectos cuando un monstruo de fusión es invocado por Fusion Summon. Y finalmente, si tú haces Fusion Summon de un monstruo, puedes añadir un Fallen of Alvas o un monstruo que lo liste de el deck a la mano. Entonces, vamos a partir esto en tres. Creo que el último efecto está muy fácil. Haces Fusion Summon y añades un Fallen of Alvas o un monstruo que lo mencionen. No le veo mayor problema. Los otros dos efectos son los que han tenido controversias en los recientes eventos. Y en este video en especial me voy a centrar en el primer efecto. Ya, si les gusta el video me dicen y nos vamos de lleno al segundo efecto. El primero es que la activación de cartas y efectos que hagan Fusion no pueden ser negados. Entonces, nada mejor que poner un ejemplo para que lo entendamos muy fácil porque mucha gente dice Oye, Ash Blossom lo puede negar. No, no puede. Otros dicen que sí. Invoke Mecaba o alguna negación como Solemn Judgment la puede negar o no la puede negar. Pues vamos a explorarlo con casos de estudio. Y vamos con el primero. El primero va a ser, aquí como vemos en pantalla, vamos a tener en nuestro campo activado Branded Lost Contra el oponente que no tiene nada en campo. De ahí vamos a activar Branded Fusion. Branded Fusion, acá les pongo el texto de la carta, pero básicamente lo relevante es que hace Fusion Summon de un Despia. Nuestro oponente intenta activar Ash Blossom. Paren el video unos segundos y escriban acá en la sección de comentarios, creen que Ash puede negar a la Branded Fusion con Branded Lost Que previene negación de activación de cartas y efectos o no lo puede hacer. Pausen el video y díganme aquí en la sección de comentarios si creen que se puede o no. Y ya pasaron los segundos y les voy a decir, Ash Blossom sí puede negar Branded Fusion. Y aquí nos vamos a ir a algo de lo que deberías de conocer del juego. Hay muchas cosas diferentes que se pueden negar en cuanto a este mundo bonito que tenemos en el Juveo. Voy a poner como ejemplo tres negadores. Tenemos a Ash Blossom, que ya la tenemos en pantalla. A Cyber Dragon Infinity. Y a Invoked Mecaba, que son cartas que se han ocupado recientemente en el Meta. Vamos a leer como niega cada una de estas. La primera, Ash Blossom, dice cuando una carta o efecto que incluya cualquiera de estos efectos, bla bla bla, te los pone abajo. Puedes descartar esta carta, niega el efecto. Aquí la carta Ash Blossom está negando el efecto. Y si nos vamos al texto de Branded Lost, dice que la activación de cartas o efectos que incluyan un efecto que haga Fusion Summon no pueden ser negados. Aquí la confusión viene en que dice la activación de cartas o efectos. Y me dirán, oye, Ash Blossom niega efectos. Sin embargo, si se dan cuenta, en la primera parte dice la activación. Esta carta Ash Blossom no niega la activación. Y por eso puede ser activada en respuesta a Branded Fusion. Y me dirán, ajá, yo conozco cartas que niegan la activación de cartas. Pero no la activación de efectos. ¿O cuál es la diferencia? Bueno, vamos a otro ejemplo. Existe una carta que se llama Despia de Estigmática Dealer. Este, el teatro de los Despia, tiene un efecto que durante la main phase puedes hacer Fusion Summon de un monstruo del extra deck. Aquí es un ejemplo de activación de efecto. Despia, podemos decir que el campo ya estaba colocado, ahí en el campo estaba activado. Y de repente pasa un turno, al siguiente turno yo quiero activar el efecto del campo. Porque lo puedo hacer una vez por turno. Entonces, activo el efecto del campo. Es muy diferente. Yo no estoy poniendo el campo y activando la carta. Sino estoy activando un efecto. Y me dirán, ¿qué carta niega la activación del efecto? Pues precisamente Cyber Dragon Infinity, si vemos el texto, dice, una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, cuando una carta o efecto es activada, puedes hacer detach de un material XYZ, niega la activación y si lo haces destruye. Aquí está el punto medular, donde habla de negar efectos de cartas, negar activación de efectos. Si se dan cuenta, dice, cuando una carta o efecto es activado, niega la activación. Entonces, en el caso anterior, tenemos Branded Lost. Mi oponente tiene un Infinity con material, activo Branded Fusion. Mi oponente trata de negar la Branded Fusion. Él no va a poder, porque recordemos el efecto de Branded Lost, que dice que no puede negar activación de cartas o efectos. Entonces, es una X. El Cyber Dragon Infinity no puede negar jamás la Branded Fusion, mientras Branded Lost esté en el juego. Y finalmente, hablando de una carta que niega activación de cartas, tenemos a Invocate Mechaba. Una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, cuando una Spell, Trampa o Efecto de Monstruo es activado, puedes enviar el mismo tipo de carta desde tu mano al cementerio, niega la activación y si lo haces, la haces Vanish. Bueno, esta carta, de nuevo, tenemos Branded Lost en el campo. Ponemos después a Branded Fusion, la activamos. Mi oponente tiene a Mechaba. Trata de negar la Branded Fusion, pues no va a poder por el efecto de Branded Lost. Previene que nieguen la activación de cartas o de efectos. Entonces, básicamente aquí nos vamos a tres tipos de negadores. Ash Blossom, que niega un efecto. Cyber Dragon Infinity, que puede negar la activación de carta o efecto. Y Invocate Mechaba, que puede negar la activación de una carta. Aquí está la diferencia y yo creo que es lo que a veces nos confunde. Recordemos que negar un efecto, negar la activación de un efecto y negar la activación de una carta son tres cosas distintas. Entonces, creo que esa parte de Branded Lost la podemos tener bastante clara. Si tienen alguna duda, pónganmela aquí en la sección de comentarios. Esto aplica para varias cartas que tengan textos similares como Magical Meltdown. Y bueno, en general, ahí está la respuesta a otras cosas. Como cuando decían, si le puedes tirar Ash Blossom a Shadow Fusion cuando existe Meltdown. Obviamente sí, porque ya vimos este video y ya conocemos a detalle por qué unas sí pueden y unas no. Por qué Ash Blossom sí, por qué Infinity no y por qué Invocate Mechaba no. Pero háganme, pónganme aquí cualquier duda que tengan, cualquier comentario, pregunta. Y estaré contento de contestarles a la brevedad. Bueno, señores, pues yo soy Edmund. Esto fue un video muy sencillito. Y díganme si les interesaría que hiciera el video para la otra parte del efecto de Branded Lost. Para que les quede súper claro. Y si no es necesario y son ya demasiado pros. Pues díganme con qué otra carta tienen algún problema de ruling. Que se está ocupando en el meta actual y que no la entiendan muy bien. Y acá la traemos a colación para que la platiquemos juntos. Pues muy bien, no olviden darle like, suscribirse, darle a la campanita de notificaciones. Yo soy Edmund, hasta la próxima. ¡Gracias!